Hola a todos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Bueno, un día difícil, arrancamos la semana ya con los mercados moviéndose ágilmente. Vamos a estar hablando del dólar en instantes nada más y contándote un poco la previa al día de mañana, el 15 de marzo, que se están justamente venciendo los levac y se presupone que va a ser un día bastante complicado. Enseguida vamos con ese tema, pero bueno, dentro de este contexto tan difícil económico que estamos viviendo todos, hay una historia que realmente nos ha conmovido y que refleja la realidad de muchos argentinos que han recibido boletas de luz, de gas, con cifras impagables realmente. Este es el caso de una abuela de 91 años, vive en San Miguel, hace unos días, el viernes pasado ya, hace muy poquito, el día de su cumpleaños justamente, le cortó el suministro eléctrico por falta de pago, 26 mil pesos le habían venido. Y no es la primera vez que le había venido esta cifra, el mes pasado también le había venido esa cifra y lo habían pagado en cuotas como podían, y ahora, bueno, evidentemente no lo podían pagar, le cortaron directamente la luz, se la restablecieron en el día de hoy, pero dándole un plan de pagos de 12 cuotas. Evidentemente hay algún problema, la señora dice que no gasta como para pagar 26 mil pesos de luz. En San Miguel está Martín Cándalo, hasta adelante Martín. ¿Qué tal Mariana? Buenas tardes, estamos en la puerta de la casa de hoy. Claro, cuando uno habla con Eva, nosotros en un ratito vamos a poder hablar con ella, 91 años tiene como bien decías vos, claro, cuando uno habla con ella, cuando uno se fije cómo vive Eva, uno se da cuenta que no hay ninguna posibilidad de que le pueda llegar lo que le llegó en la factura de luz. Yo tengo la factura acá en mi mano, sé que también la estamos viendo porque la pudimos mandar para el canal para que la puedan editar. 24 mil 502 pesos le llegan como adicional, es decir, en el ítem de otros, así es como lo llama Edenor, otros servicios y otros conceptos, le llegan 24 mil pesos extra a lo que tiene que pagar de luz. Realmente Mariana, una cifra irrisoria, y a raíz de esto, obviamente, Eva, 91 años. Y no, y te reíbe, ¿no? Impagable, de hecho... Pensar en una abuela, 91 años, que vive sola, cómo puede gastar esa luz, es imposible de imaginar. Este problema realmente refleja el que están teniendo muchísimos argentinos, que le llegan boletas que no representan lo que consumen. ¿Cuál es el problema? Vamos a estar tratando de averiguarlo, y vamos a hablar con Eva, que realmente con toda su responsabilidad, pagó ya una factura de 26 mil pesos, sabiendo que lo que estaba pagando era excesivo, hicieron la denuncia, nadie se presentó, ¿no es cierto? Según tengo entendido, Martín, de Edenor, para decir si estaba bien o mal, el medidor, lo que fuera, y luego le viene de vuelta la factura de 26 mil pesos, o sea, la segunda factura de 26, ¿verdad? Sí, en realidad, Mariana, esta es la primera factura de 26 mil que le llega, porque el plan de cuotas se lo ofrecen recién para esta factura, ¿sí? A ellos les venía llegando a Eva un monto de 500 pesos, 600 pesos, más o menos por el consumo que tenían. Yo leí hoy que era la segunda factura y que el hijo había hecho, el yerno, creo, había hecho una denuncia, había hecho una denuncia, ahora se lo vamos a preguntar a ella misma, que nos cuente, y que en realidad el consumo correspondía a 400 y pico de... ¿Cuánto era que había consumido en la factura? A ver si es la misma de la que estamos hablando. Mirá, yo lo solo... 298 pesos de conceptos eléctricos, 130 pesos de impuestos y contribuciones, y 79 pesos de otros servicios y productos. Bueno, eso aproximadamente da 400 y pico de pesos, 500 pesos como muchos si hacemos la cuenta, pero claro, cuando uno lee la factura dice ajustos y otros conceptos, 24 mil 500 pesos. Y lo peor de todo es que la familia Eva, que vive adelante, fue a quejarse de Edenor, fue a pedir algún tipo de explicación, en Edenor le dijeron, no, no, está bien, eso es lo que hay que pagar, no hay ningún problema, y ¿qué hicieron? Como no podía pagarlo Eva, obviamente, vinieron y le cortaron la luz, le sacaron la luz. Hoy se lo volvieron a restablecer, pero le dijeron, el monto hay que pagarlo, a lo sumo te podemos dar 12 cuotas, pero el monto hay que pagarlo. Se lo restablecieron porque tomó... No lo van a poder evitar. Tomó notoriedad pública, por eso se lo restablecieron, porque también es llamativo que le corten a una señora de 91 años que vive sola. Un gerente de Edenor, Mariana, porque justamente esta información tuvo un rebote durante todo el fin de semana escandaloso. Exacto, por eso me pregunto qué punto hoy se lo hayan restablecido, tiene que ver con que se le dio visibilidad, ¿no es cierto?, al tema. Si no, capaz que seguiría sin luz, Eva. Sin duda, Mariana. De hecho, nosotros lo que tenemos acá son los medidores, ¿no?, de Eva, que estáis separados, digamos. El de la derecha es el de la familia Eva, donde vive la hija con el yerno y el resto de la familia. Y este es el medidor de Eva. Están separados los medidores. Porque, claro, están separados, eso es importante. ¿Qué dice Edenor? Que en realidad esos 24 mil pesos son porque alguien habría manipulado el medidor de Eva y habría reducido el consumo. Y por eso le cobran 24 mil pesos. Esa es la explicación de Edenor, que de hecho sacó un comunicado de prensa y también es bastante irrisuelo. Martín, perdón, le querían cobrar más. El consumo. Por esas supuestas alteradas. Perdón, déjeme terminar. Perdón. No, no, simplemente para que se entienda lo que estoy diciendo. Si ellos bajan el consumo igual, el consumo de Eva era como muchos 500, 600 pesos. Nunca podría haber llegado los 24 mil pesos. No es que le dicen, te estamos cobrando una multa por haber modificado el medidor. No, esto es lo que realmente habrías consumido si no lo hubieses modificado. Eso lo dicen a Eva. Pero, ¿cómo haría Eva que no tiene un gran consumo, ni siquiera tiene aire acondicionado? Ahora lo vamos a ver cuando hablemos con Eva. Ni siquiera tiene aire acondicionado. Por más que haya modificado el medidor, ¿cómo hizo para gastar 24 mil pesos? Perdón, Martín, estoy leyendo acá lo que yo leí esta mañana y dice que en enero pagó 26 mil pesos de luz. Salió acá esta información. Yo no estoy loca, lo leí. Por ajustes y otros conceptos. Esto fue en enero y luego se repitió. Lo único que dijeron en Edenor fue que probablemente el medidor estaba golpeado, lo mismo que me estás diciendo vos, pero que en enero habían recibido otra factura. Esto vamos a hablarlo ahora con la familia, a ver si fue así. Ahora lo hablamos. Sí, sí, sí. No, lo que es, yo hablé con la familia y ellos recibieron solo esta boleta, digamos, que es la que tiene el problema. Entonces, claro, salimos a publicar la información. Por este problema, claro, exactamente. Sí, sí, hubo mucha desinformación con respecto a este tema, Mariana, que se fue publicando, digamos, y de hecho, Edenor también hizo comunicados y salió a hablar y contaba esto mismo. De hecho, hay una situación muy curiosa también, que por qué esta familia accede a pagar estas 12 cuotas. ¿Por qué dicen? Bueno, está bien, pagamos las 12 cuotas porque no nos quedan nada. Porque, claro, la familia dijo, bueno, le vamos a conectar un cable a Eva, para que pueda tener luz mientras tanto, hasta que se solucione este problema. Entonces, esta mañana, cuando vino Edenor, le dijeron a Jerónimo, que es el yerno de Eva y con quien también vamos a hablar, ah, pero usted le está pasando luz a su suegra. Sí, le dice Jerónimo, porque, bueno, se lo cortaron y ella necesita seguir viviendo y sin luz no puede vivir. De hecho, ayer fue el cumpleaños de Eva y no lo podía pasar a oscuras. Ah, no, pero esto es un delito. No te puedo creer que dicen eso. Si no viene y sabe las 12 cuotas, se lo vamos a cortar. Así es como se lo dijeron a Jerónimo. Si no viene, si no sacan esto, se lo tenemos que cortar porque lo que está haciendo usted es un delito. Así que va a tener que solucionar el problema de Eva, de su suegra. Martín, es una canallada que digan eso cuando hay barrios, Martín. Y por eso esta familia aceptó pagar las 12 cuotas. Hay barrios donde ellos se niegan a dar el servicio y le sugieren a ese barrio, cuélguense, pero háganlo ustedes. Que armen su propia red. O sea, te puedo dar barrios específicamente. Es una canallada lo que le están diciendo a esta pobre señora. Pero le quisieron cobrar una multa, que es justamente lo que mencionaba Martín recién al aire, por esa conexión de 20 y pico mil pesos más. O sea, tienen que pagar una cuenta de 50 mil pesos una mujer que es jubilada y pensionada, que no cobra la mínima, pero cobra la siguiente. O sea, no es millonaria. Debería haber primero una explicación de qué significan esos adicionales. Porque tiene que estar bien detallado realmente. Bueno, es que ahí Martín decía lo que es muy curioso. Lo que estaba contando Martín es que esta idea de el medidor golpeado o modificado de alguna manera, en realidad la cuenta daba 26 mil. O sea, si no hubiera estado golpeado de 26 mil. Lo que pasa es que es materialmente imposible. Estaba revisando la factura que mostraba Martín recién. Un consumo de 400 kilovatios es el que tenía, que es el equivalente a una factura de 500, 530 pesos. Tendría que haber consumido 10 mil veces más. O sea, o mil veces más, mejor dicho, para que le llegara a esa factura. Es una locura total. No hay ninguna posibilidad de que eso sea así. Las tarifas aumentan. Realmente hay mucha incertidumbre sobre lo que estamos pagando. O sea, si corresponde. Si lo que estamos pagando es lo que corresponde. O sea, me parece que debería haber mucha aclaración con respecto a cómo viene la factura. Porque no entendemos por qué estamos pagando. ¿Podemos hablar con el doctor Osvaldo Río Pedre, abogado de adecua, para que nos informe sobre este tema, Osvaldo? Sobre todo si es un caso excepcionalísimo, como el que estás diciendo vos, ¿no? O sea, esta es una persona de 91 años que de golpe tiene un problema con su medidor y según sus cálculos da 26 mil pesos. Es claramente una situación excepcional. Por lo tanto, debería estar sumamente aclarado. Tienen que decir, bueno, esperen, estamos hablando de una abuela, 91 años, que vive sola. ¿Cuánta luz pudo haber gastado de diferencia? ¿Cuánto más pudo haber consumido para que la factura se aumente en esos términos? ¿Tenemos algún testimonio de la familia, Martín, para poder corroborar todos estos datos que estamos dando? Sí, Mariana, ahora vamos a hablar con Emma. Nosotros nos vamos a ir entrando a la casa de Eva. Pero estoy con Jerónimo, que es el yerno, y es quien lleva las negociaciones con Edenor. Es, de hecho, la persona a la cual Edenor le dijo, mirá, o pagás las 12 cuotas, o si no te voy a tener que cortar también la luz a vos. Así los trató Edenor. Mariana, ella te está escuchando Jerónimo. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Lamento mucho toda esta situación que están viviendo. La verdad que es indignante lo que les ha pasado. Primero tengo una duda, Jerónimo, que tiene que ver con una información que leí, que ahora Martín me dice que la realidad es otra. ¿Ustedes pagaron ya otra factura de este monto en enero o esta es la primera factura que les viene? No, no, no. Es la primera. No, no, no. Esta es la primera factura que nos viene con semejante monto. ¿Cuánto había venido la factura anterior? La realidad es que... Factura anterior, ahí se nos habían juntado en total dos facturas y daba un total de 1.100 y pico. Está bien, que corresponde al consumo que decíamos es de 500 y pico de EVA, ¿no? Más o menos. Algo normal, algo normal. Dentro de todo, claro, algo normal. El tema fue que al mes siguiente, nos sorprendemos con esto, que no nos tiene ni pies ni cabeza. ¿Y qué explicación les dieron a ustedes? Nada, un desastre. Y bueno, y... O sea, desde que vos recibís la factura... Y la única explicación que me dieron... Desde que EVA recibe la factura, que me imagino pobre EVA, el susto que se habrá pegado... Ahí, ¿qué hace? No, no, una angustia, una situación espantosa. Sí, claro, me imagino. Yo me dirijo a las oficinas de Denor para iniciar un reclamo, como cualquier persona que reciba un... Imaginate que te llegue algo así, lo primero que vas a hacer es ir a reclamar. Bueno, se ingresó el reclamo normalmente. Me dijeron que a los 15 días me iban a notificar si era favorable o no el análisis del reclamo. Nunca me notificaron de nada. Vinieron directamente a cortar la luz. Eso hace como un mes atrás. Que el muchacho, bueno, se ve que le dio lástima, viendo que era una abuela de 90 años y la factura impagable que le vino. Le dio lástima y sacó la foto con el medidor sin funcionar y después la volvió a conectar de onda. Ahora, el tema que el día del cumpleaños, el día sábado, vinieron directamente por el retiro del medidor. Ante lo cual, nada, como recién te comentaban acá, pasé un cable de mi luz para darle luz a Eva, porque justo el día del cumpleaños, aparte, imaginate con la torta en la heladera, con comida, esperando a las hermanas que tienen 80 y pico de años también. Venían todos a festejar y nos encontramos con este regalo de Denor, que era quitarle el medidor a mi suegra. Y ahora, cuando ustedes llaman y hacen el reclamo, ¿por qué les dicen que llega ese monto? No, no nos dicen nada, no nos explican absolutamente nada, nos dicen que hay que pagarlo y chau. Eso fue lo que nos dijeron. Recién hoy, cuando a las 8 de la mañana vino el subgerente de acá de la sucursal de San Miguel, de Denor, que vino con una cuadrilla, dicho sea paso, tuvo un comportamiento bastante feo, o digamos como de tratar de enredarnos un poco con el tema, porque lo primero que hizo fue mostrarme que yo le estaba dando luz a mi suegra y decirme que eso era ilegal. Y que él lo que podía hacer era ofrecernos la posibilidad de un pago de 12 cuotas para que recuperemos la luz de Eva. De lo contrario, nos iban a cortar la luz a nosotros también, porque darle luz yo a mi suegra es ilegal. O sea, fue un apriete directo esto. Pero ninguna información... Las cuotas obviamente son con intereses. Y no te dicen por qué viene ese excedente. O sea, yo venía pagando 500 pesos por mes y ahora pago 26. El argumento de ellos fue que el medidor estaba golpeado. Es lo que me dicen en un primer momento. Cabe la posibilidad de que tal vez haya modificado la numeración del medidor como para que la tarifa sea menor, para que el importe de la boleta sea menor. Lo cual obviamente yo le explico. A ver, mi suegra ni siquiera quiso aceptar la tarifa social porque ella sentía que podía pagar su factura de luz normalmente. Palabras de ella eran, mejor ayuden, mejor ayuden a quien necesita la ayuda de la luz. Yo no la necesito, yo voy a pagar. Entonces, mucho menos, si no acepta esa ayuda, va a querer tocar un medidor. Pero suponiendo... Me parece absurdo totalmente. Pero Jerónimo, suponiendo que efectivamente haya un golpe en el medidor, no hecho obviamente por tu suegra, sino por alguien que pasó por la calle y lo golpeó, o alguna rotura del medidor, etc. A ver, golpear o lo puede golpear cualquiera. Por eso digo. Supongamos que efectivamente está golpeado. De todas formas, hoy en el comunicado de prensa, sí. ¿Cómo llegan a 26.000? Digamos, más allá del golpe. No, 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 no hay explicación. Bueno, claro. No hay explicación. Eso es un cargo que ellos, ellos le llaman recupero de energía. Es lo que calculan que se dejó de facturar a partir del desperfecto en el medidor. Si es que lo hubiera. Pero ni siquiera se dicen en qué periodo. Hay casas que están facturando. La luz la sigue pagando durante todo ese... Hay casas que se facturan, que le dan el servicio de luz y no tienen medidor. Yo estuve en La Matanza el domingo pasado, yo planteaba como un caso excepcional, una casa muy humilde donde vive una sola persona que se va a trabajar todo el día y le cobraron 6.600 pesos. No llega al monto de ustedes, pero también es un caso extraordinario. Es una fortuna. Si yo te cuento de cuánto me llegó la factura, no quiero que se cobre lo mismo en el consumo. ¿Sabés de cuánto me llegó la factura? En mi casa, en Vicente López, que somos unos... Nada, se consume mucho porque los chicos vienen a la electrónica. 700 pesos. Claro, no hay proporción. No hay proporción. Yo creo que... Sí, sí, sí. Realmente... Bueno, ahora en el comunicado de prensa lo que están difundiendo... Sí, bueno, ahora están difundiendo en los medios que el medidor estaba adulterado, que había una especie de enganche o realmente que se manipuló para sacar una ventaja económica por parte de Eva. Cuando en realidad en la factura... Hoy me decían, ese cargo es de recupero. Si fuera una multa por manipulación de medidor, se hubiera ido a 50.000 o a 60.000 pesos. Ellos en la factura no están diciendo que acá se robó corriente o que se manipuló, mejor dicho, el medidor. Lo que están tratando de hacer ahí es recuperar energía. Ahora están empezando a difundir Edenor, que la abuela se robaba la luz. Perdón, Mariana. Tengo acá el comunicado de Edenor. Me gustaría compartir nada más un párrafo donde dice, las deudas reconocidas son consecuencia de los altos consumos registrados en el domicilio tras el recambio de un medidor manipulado externamente con violación de los precintos de seguridad de la tapa y utilización de elementos punzantes para alterar la numeración de los registros de medición. Esa es la explicación, por lo menos, que da Edenor en este comunicado de prensa que se titula Cliente reconoce deuda y se le reinstala el medidor. Bueno, quedó claro por lo que dijo Jeronimo que ellos no reconocieron la deuda, sino que no les quedó otra porque si no se quedaba así. No solo Eva, sino también ellos. Igual que hay barrios en Moreno... Sí, totalmente. Es un apriete directo. Sí, hay barrios en Moreno donde directamente ellos les sugieren a los vecinos cuélguense de la luz. Es una política de la empresa. Ellos dicen, por supuesto, inseguridad. Está bien. Y encima someten al vecino a que se haga la instalación. Bueno, ahora hace un ratito me estuvieron llamando también. Hace un ratito me llamaron de Edenor para avisarme, porque yo también tuve que pedir en realidad un plan de pagos para mi medidor, porque también me han venido 12 mil pesos. No me interesa discutir ese caso porque lo importante es lo de Eva. Jerónimo, justamente por lo de Eva. Porque aparte me hicieron una recategorización. Bueno, eso es importante, Jerónimo. Acá estamos con Osvaldo Riopedre para después tratar de analizar un poco las facturas para uno darse cuenta si lo que te llega es lo que te corresponde. Porque la verdad que la incertidumbre es absoluta. Uno no sabe si lo que está pagando es lo que corresponde, si está pagando de más, de menos. O sea, vos pagás 12 mil pesos. Bueno, a mí me recategorizaron, me pusieron como luz comercial. Yo acá, según ellos, tengo un local comercial. Esto fue mucho antes de los problemas que están surgiendo ahora con lo de Eva. Pero realmente yo estaba haciendo ese reclamo. Ustedes trabajan ahí, ¿no? Yo acá, fíjate el local comercial. Ahí estás viendo el local comercial que tengo. Claro, no, es tu casa eso. Sí, exacto. ¿Por qué es local comercial? Claro, a ver, tengo un microemprendimiento con mi mujer que hacemos piedras aromáticas, perfuman, bueno, son unos productos. Pero se hace de forma artesanal. O sea, esto es como que vos te pones a hacer una pulserita en tu casa. La vas a vender a Plaza Francia. Bueno, automáticamente, luz comercial. Me parece que se están yendo un poco de mambo con esto. Ahora, lo que me están proponiendo es que en este momento, en vez de darte la nota vos, vaya allá para encontrarle una solución a la recategorización de mi boleta. O sea, evidentemente, están queriendo primero que no les dé la nota para que no se difunda y segundo, viene otro apriete por la vez que vos crees y no hay problema de mi boleta. O sea, no hay problema de mi boleta. Exactamente. Ahora, Jerónimo, hoy a la mañana comentaba lo que le pasó a Eva cuando recibió la factura y la tenía en las manos, que la primera reacción de tu suegra es empezar a apagar las dos lamparitas que tenía prendidas y no prender el televisor. Exactamente. Exactamente. Sí, sí, se culpaba a ella. Digo, uy, ¿qué pasó? Me habré olvidado la velita del cuarzo prendido. A ver, no tiene aire acondicionado, tiene una sola tele, tiene una heladera del año de Montoto. La única calefacción que tiene en el dormitorio es solamente en el dormitorio y tiene una estufita de cuarzo que la usa con una sola vela prendida. Me parece que con 91 años, después de toda una vida de sacrificio, de aportarle a este país, lo mínimo que se merece es poder andar en patas en invierno. Digo, no lo hace porque no le da la calefacción que tiene para lograrlo. Pero aún así, aún así, y la castigan encima con estos números. Es irrisorio lo que le llegó. Merece una explicación de parte de la empresa. Está bien que expliquen, tienen que explicar. No es, viene 26, ahora viene 26. La explicación que me dieron fue esa hoy. Claro, claro. No, la explicación que me dieron hoy, que recién hoy, después de tres meses de correr con todo esto, recién hoy tengo una explicación y que no fue una explicación válida porque argumentar ahora que mi suegra estaba robando luz. Es increíble. Ahora, Jerónimo, no tiene sentido. Cuando ustedes dieron a conocer este caso, cuando le pasó esto a tu suegra, los otros vecinos, ¿comentaron casos similares o es un caso aislado ahí en el barrio donde vivís vos? Mirá, sinceramente, hasta ahora, vecinos de acá de la cuadra se han acercado a saludar y eso, pero no, bueno, tampoco, hay mucha gente que no quiere no quiere hacerlo público o por ahí. Sí, tenés anécdotas que te cuentan, acá una conocida también le han venido, no de luz, pero de gas, sí, le vinieron 45 mil pesos. O sea, estos fenómenos se están dando, ¿no? ¿45 mil pesos? No le pasa solo a Eva. 45 mil pesos de gas, en verano aparte, o sea, que se ve que tenía frío y prendía las estufas. No sé, hay cosas que son inexplicables. Realmente no, no, no. Voy a invitar, acá tengo, no estaríamos entendiendo qué es lo que es. Jerónimo, tengo al doctor Osvaldo Río Pedres, abogado de Adicua, a ver si puede darnos una mirada sobre esto que estamos conversando. Osvaldo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Yo primero quisiera hacer algunas reflexiones en también qué hace el ente regulador en todo esto, porque el ente regulador teóricamente es de alguna manera el equilibrio entre la empresa y el usuario. El cual. Brilla por su ausencia. Después, no es la única factura que ha venido con un presunto sobreprecio porque nosotros tenemos muchas denuncias en Adicua sobre precios que duplican o triplican lo que habitualmente uno gastaba. Si acá se gastaban habitualmente 500 pesos, es imposible llegar a 26. Primer punto. Seguramente la explicación, tengo una explicación, la empresa que nos encantaría poder darle el derecho a réplica también a la gente de Denorno, ¿cierto? Para que den una explicación de esto. Yo estoy escribiendo a ver si quieren decir algo. La verdad que todo lo, digamos, esto es una incertidumbre que nos pasa a todos cuando recibimos la factura. Decís, ¿es, corresponderá? ¿Está bien lo que me están cobrando? ¿Cómo corroboro que lo que estoy pagando es lo que tengo que pagar? Y después, el otro tema que es la inversión de la carga de la prueba. Acá, uno como usuario tiene que probar de que no manipuló el medidor en este caso. Entonces, se da al revés. Sí, la víctima se convierte en sospechosa. Entonces, claro. Entonces, uno, lamentablemente, ¿qué va a estar? ¿Va a poner un agente de 24 horas para que no? porque está en la vía pública en muchos casos, está en la calle el medidor. En otros casos, en casos de edificio, está dentro del edificio, pero en casos de casas, está en la calle. Con lo cual, puede pasar cualquiera, le dan martillazo y yo pago las consecuencias. Es realmente tremendo. Y aparte, cuando vos contás, Jerónimo, el dato de Eva de haber renunciado a la tarifa social, creo que es un ejemplo más que elocuente, ¿no es cierto? De la actitud de Eva frente a la situación. O sea, lejos de estar de tener una intención de manipular nada, todo lo contrario, su deber de ciudadana y con su edad y todo, renunció. Una honestidad terrible, claro. La tenés ahí que me gustaría conocerla y saludarla, Jerónimo. Ahora la vamos a conocer hasta adentro. Dale. Si querés, Mariano, uy, perdón, le tiré el retorno a Jerónimo. Vamos a entrar a ver a Eva para también saber cómo es la casa, dónde vive, dónde le llegaron estos 26.000 SOS de luz. Y yo también pude hablar con algunos vecinos, recién lo decía Jerónimo. La indignación es total, Mariana, te cuento todo esto mientras estamos entrando a la casa de Eva. Esta es la casa de Jerónimo que es la que queda adelante y Eva vive atrás. Y te decía, pude hablar con los vecinos y me decían que la indignación es total, no solo por las facturas de luz y gas que le llegan a ellos, sino por esto que le pasa a Eva. Porque claro, a Eva la conocen hace muchísimos años y están realmente indignados por esto que está viviendo. Vamos a entrar a lo de Eva, pedimos disculpas por la de proligiado, obviamente. Ahí estamos yendo a la casa de Eva. Que vive en el fondo de esta casa donde adelante con un medidor distinto vive Jerónimo su yerno junto a la hija de Eva, ¿no es cierto? O sea, tienen dos medidores separados, no es que se puede haber confundido el consumo de uno con el otro. Permiso, Eva. Le vamos a poner el retorno así. Mariana, Eva, con el auricular. Ahí está. Ahí te está escuchando Eva. Hola, Eva, ¿me escuchás? Sí, escucho, sí. Feliz cumpleaños primero, Eva. Escucho y estoy a... Gracias, gracias. Gracias, la verdad que dos sorpresas. Dos sorpresas, una mala y una buena, ¿no? Estamos hablando, Eva, de... Me hubiese gustado... Sí. Me hubiese gustado de haber cumplido 26 años. Y que llegaran 91 de pesos de luz, ¿no? Le contamos 26 años. Es mucha diferencia, ¿eh? Eva, qué... Bueno, pero... Qué terrible esto que está pasando. Estábamos hablando con Jerónimo que nos explicó. Ahora, contame vos, ¿qué te pasó cuando abriste la factura y viste ese monto? Digamos, dijiste, esto es un error, no puede ser. Yo pensé que me había equivocado de lentes. Claro. Estoy viendo mal, dijiste. Pero yo... Pero yo digo, pero nosotros no hemos gastado. Nosotros digo, porque los chicos son mi carne. Claro. Pero nosotros no gastamos esa cantidad de dinero. De hecho, el consumo evidencia que ustedes no lo gastan. Contame, ¿cómo es tu vida diaria? Eva, sé que renunciaste a la tarifa social porque nos lo contó Jerónimo. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión de renunciar a un beneficio que legalmente podías tener y sin embargo dijiste, no, voy a dejarlo para que sea para gente que realmente no lo puede pagar. Yo sí puedo pagar por lo menos lo que era tu factura hasta ese momento. ¿Cómo fue tomar esa decisión? ¿Por qué decidiste eso? Porque escuchaba, yo escuchaba, escuchaba los comentarios, escuchaba y yo los veía en mi casa que iban y venían y venían a la puerta. Yo digo, ¿qué pasará? Claro, todos agarran la cabeza. ¿Cómo puede ser esa cantidad en pesos? Claro, ¿quién tiene en este momento un sueldo un sueldo de 26 mil pesos? ¿Cuánto cobras de jubilación, Eva? La mínima, la mínima, ahora unos pesitos más porque quedé viuda, pero este, yo tengo ropa, no tengo, no me hace falta comprar, tengo mis hermanas que me ayudan, ellos siempre se vienen con un paquetito, paquetito, infelizmente todas están pendientes de mí. Entonces vos dijiste, renuncio a la tarifa social, voy a pagar lo que me corresponde, sin imaginarte que te podía venir una factura de 26 mil pesos, obviamente, ¿quién lo puede imaginar? ¿Para qué usas la luz? Contame cómo es tu relación, digamos, con la electricidad, qué aparatos prendés, además de la luz con la que seguramente prendes para ver, ¿no? Como todos, pero después ¿qué usás eléctrico en tu casa? Ningún, ninguna, ninguna exageración tengo, porque yo no tengo televisión en la pieza, no me gusta, me arreglo con la radio chiquitita a pila, a pila, después yo no sigo novelas, porque ya a esta altura no las interpreto, cocinar no cocino, cocinar no cocino, cocinar no cocino, porque tengo una señora que me cuida y la acompaña a su hija, pero después, por ejemplo, no usas una cafetera eléctrica, no tenés un horno eléctrico, no tiene aire, aire acondicionado, no sé, microondas, esas cosas que dicen que gastan mucho, no usás nada de todo eso, usás la luz. No, porque ahora no se usa, viste que no sirve plancharse, en una época me he planchado así mi ropa de trabajar, pero nada exagerado, yo no prendo la licuadora, no tengo este, lavarropa, grandes cantidades de lavarropa, no tiene lavarropa, no tiene ningún artefacto eléctrico que utilice, o sea, solo utilizás la luz de una casa, ¿cuántos ambientes tenés? Vos por ejemplo, te levantás, prendés la luz de tu cuarto, vas a la cocina, digamos, ¿cuántos ambientes tenés luz por ahí prendida al mismo tiempo? Estoy hablando de esto para graficar la situación, ¿no es cierto? El delirio que le viene para lo que consume, ¿no? Yo no sé realmente a qué se debió, mi yerno, ahora los chicos hacen un tiempito que están conmigo, pero este, tienen lo mínimo, como el lavarropa, el microondas, no tienen. Igual tienen otro medidor ellos, así que imaginate que lo que gaste tu yerno con su familia no tiene nada que ver con lo que gastás vos, Eva, vos sos vos sola, lo que vos prendés en tu casa. Sí, 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 sí. O sea que el medidor es tuyo. Hace tres, casi tres años que estoy sola acá, sola, una manera de decir. Tenés a tu familia cerca, pero bueno, lo que quiero decir es que no tenés una cantidad de gente que tenga todas las luces prendidas desde la casa, todo el tiempo, los artefactos enchufados. A esta altura de la vida que no veo bien, que no tengo estabilidad, me acuesto temprano, me levanto tarde y ahora que tengo las chicas me pusieron a la señora, estoy un poco más acompañada. La verdad, Eva, que tu ejemplo es el de muchos argentinos que están recibiendo facturas que no pueden pagar y que además de no poder pagar no corresponden al consumo, que es, digamos, lo que además estamos... ¿Cuántas veces los chicos que la gente usa el bracero para iluminarse o una vela? ¿Cuántos chicos quemados? ¿Cuántas casas quemadas hay? Pero yo no sé. ¿Cómo vamos a terminar? Prendiendo las velas, claro. No sé o no quiero. Has vivido mucho, Eva, tenés... O no quiero averiguar mucho para no ponerme... No poner a angustiarte. ¿Te angustia todo esto? Sí, sí. Porque a esta altura de la vida no me quiere el mismo cardiólogo. Me dice, no se me muera, Eva, que la voy a extrañar. Así que hasta él me cuida. La verdad que se te ve súper lúcida, Eva, y tenés un montón de gente que te quiere. Tus vecinos salieron a capa y espada a defenderte porque, bueno, estaban todos indignados con esto que te estaba pasando. sos muy querida en tu barrio. ¿Qué te decían ellos? No, o si yo ni salgo tampoco. Estás en tu casa y... Porque es como... Mi hija me dice, o mi yerno me dice, ¿querés que ir a algún lado? ¿querés que ir? Te llevamos. Al contrario, me llevan ellos a dar una vuelta para entregar su trabajo. Y ahí vos los acompañás. Mariana, yo quiero... Sí. Y ahora no bailo como bailaba antes con la música de tu abuelo. Ay, Eva, qué lindo lo que me decís. Qué lindo. Así que eras admiradora de esos, admiradora de mi abuelo. a mí me gustaba... ¿Te gusta el tango? Ellos me decían, a veces me decían, pero tanto te gusta, tanto te gusta. Sí, me gusta bailar. Bueno, la samba no la bailo porque me caigo. Pero si no, me quedó en el tintero la samba. Así que bailás tango. Si no, estaba... Muy bien. Se te ve... Se te ve una abuela feliz, Eva. Se nota que tenés mucha energía. Son 91 años de historia y 91 años de... Y tengo dos nietas preciosas. Ahora, Eva, a mí una cosa que dijo Jerónimo que te pregunté hace un ratito y no me respondiste me llama la atención. Jerónimo dice que vos dijiste no voy a pagar tarifa social. A vos sabés que te corresponde una tarifa social por ser jubilada, digamos, podés acudir a una tarifa social. ¿Por qué dijiste que no? ¿Qué sé yo? No sé por qué. Porque me parecía que no iba a entender porque hay cosas que se me escapan de mi mente. Después, con el tiempo, después recabá, me acuerdo y retrocedo, pero no. Yo hice macana, me parece. Claro, esto es lo que termina pensando la gente, ¿no? Bueno, ya está. Lo que vos tuviste fue una actitud solidaria hacia quienes... Responsable, claro. Responsable, porque dijiste yo puedo pagar esos 500 pesos que vengo pagando. ¿Cómo, cómo? Que tuviste una actitud solidaria y responsable hacia los demás porque dijiste yo puedo pagar esos 500 pesos que te venían... Nunca te imaginaste que te iban a venir 26 mil. Nadie podría imaginar esa diferencia en una patria. Mucha gente que está en las mismas condiciones que yo. Pero, ¿cómo hacen para vivir y comer y darle de comer a sus hijos? Por favor. Yo no sé qué pasó. ¿Qué viene pasando? No sé qué pasó. Yo le digo Segba. Segba, como se llamaba Andrés. De Nora. Claro. Es un amor, sos un amor, Eva. Qué linda. Claro, cambió. Ese de Nora ahora. Que seguramente van a querer salir al aire y van a explicar algo de esta factura que no tiene sentido realmente, ¿no? Para ver si se puede explicar por qué te vino tanto más. Nosotros, por nuestra parte, queríamos hacer visible este tema porque realmente creemos que, como vos decís, hay mucha gente que le está pasando esto y que quiere entender por qué le viene una factura y si está bien ese monto que viene. Cuando vos recibiste la factura y te asustaste y todo y después te dijeron que lo podían pagar en 12 cuotas. Dijiste, ah, bueno, ahora sí o, digamos, ¿te resignás a eso o querés seguir intentando que se revea? No, no. Yo lo miré, miré y yo dije, me equivoqué de lentes. Me equivoqué de lentes. No lo podías creer. Pero no, después vino, después vino mi yerno y me dijo que era, pero, ¿en qué te gastaste tanto? me decía. Ahora, Eva, has vivido mucho, ¿no? 91 años es casi un siglo, tenés mucha historia encima. ¿Has vivido situaciones similares a esta en algún otro momento de tu vida? Decir, no me alcanza. No, no, la verdad que no. La verdad que no, trabajaba mucho, sí, pero me he conocido en muchos lugares yendo, trabajaba en un centro de jubilado también y conocí en algunos lugares con esa platita que vino de regalo. Con eso que tenías extra, ¿no? Podías viajar y hacer cosas, ahora no, imaginate, no te alcanza ni para pagar una boleta que es la de luz que es exorbitante, lo que te vino no podría pagarlo muchísima gente. Yo no sé cómo, yo no sé cómo va a hacer la otra pobre gente. Bueno, eso es lo que nos estamos preguntando. Pero es exagerado. Claro que sí. Acá te quiere preguntar el resto del equipo, Eva, lo tengo a Diego Leuco acá al lado mío que te va a hablar. Eva, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ah, Leuco, sí, con el papá. Sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te quería preguntar. Bien, bien. Primero, feliz cumpleaños, como te decía Mariana, lamentamos que sea así, pero bueno, suponemos que todo esto va a ser que se solucione pronto. Pero así toda mi familia me dio una sorpresa de sobrinos bisnietos tengo. Hasta vinieron los bisnietos. Qué linda. Qué bien. Bueno, eso también obviamente es importante. Seguramente se va a solucionar esto también. Quería preguntarte si es que pudiste hablar con Jerónimo, con tu hija. ¿Qué pensaste cuando la explicación de la empresa fue que sospechaban que habían cambiado o modificado el medidor para pagar menos? Como que de alguna manera los culpaban a ustedes por lo que había pasado. ¿Qué sentiste en ese momento? Yo no sé. A mí, yo digo, pero ¿cómo? ¿Qué cuenta ustedes dejaron de pagar? Claro, no entendían. Ninguna, ninguna, no sé por qué. No sé. Porque viste que decían eso, decían que era el medidor andando mal. Así dijeron, sí, así dijeron. Pero como hay una obra grande que están haciendo acá de 5 o 6 pisos, si le digo, serán que se habían enganchado ellos. ¿No? ¿Y a vos qué te gustaría que te dijeran en toda esta situación? Digo, más allá de la plata que insisto, esperemos que la empresa lo solucione rápido porque 26 mil pesos, imaginate para una empresa de ese nivel y de ese caudal de recaudación donde no cambia el pedímetro. A veces se comunicaron para hablar después. Digo, ¿qué te gustaría que te dijeran desde la empresa? Más allá de la plata. ¿Qué te gustaría que te dijeran? Que te pidieran disculpas. Que se beneficie. No, que mucha gente pueda beneficiarse con esta actitud nuestra. Claro. Que está en la misma situación con esta denuncia que han hecho ustedes y que se haya hecho público quizás se pueda revertir eso, ¿no es cierto? Ayudar a otra gente que esté en la misma situación. que sirva para sirva para otra gente. Eva, sos muy solidaria, lo demostrás con tus palabras y también con la dignidad cuando te fueron a cortar el medidor. Espero que sean humanos por una vez en la vida aquellos que son responsables de tu situación. Pero te quería preguntar por todos esos años de trabajo que tenés en este, nuestro país, el tuyo y el nuestro, fuiste instrumentista quirúrgica y ha salvado muchas vidas por lo que me contó Jerónimo, ¿no? Que nadie se murió, ¿eh? Nadie. Porque fui, sí, como la periodista colega de ustedes. Como Débora. Fui auxiliar de anestesista, yo. Y estoy en los libros del doctor Lacour por mi colaboración. Muy bien, Eva. Una trabajadora. Una vida de trabajo. Una heroína anónima de nuestro país como tantas. Seguro que sí. Seguro que sí. Ahora sos famosa, Eva. Te está viendo mucha gente en la tele. ¿Qué te gustaría decirle a la gente? Que está viendo, que por ahí le pasa lo mismo que a vos. Que tengan paciencia, que traten de, que los ayude alguien como me ayuda. A mí, mis yernos, mis amores, que son mis nietas, mis bisnetas, que no les toque una situación como esta. Hay que llegar a... Mariana, yo a vos te felicito también. Y que te ganes algún Martín Fierro más. Gracias, Eva. Esto es una bendición lo que me da. Muchas gracias. Para mí el mejor premio es el cariño de la gente, siempre. Y este cariño tuyo lo recibo con amor. Te veo, te veo cuando estás participando presentadora. Qué linda. Muy bien. Bueno, heredé el cariño de mi abuelo entonces. Antes bailaba los tangos del abuelo, ahora... ¿Cuál te gustaba? ¿Cuál bailabas, Eva? Taquito militar. Taquito militar. Claro. Muy bien. Muy bien. Eva. Ese piano que lo hacía... Sí. Para mí... Lo hacía sonar al piano, sin duda. Para mí te ven con tanta energía en esa cabeza que te están facturando los 26.000 de lo bien que andas. Que se los bonifiquen ahora. Mira, acá te pusieron el tanguito para... Ahí está. Mirá. Muy bien. Yo lloro. Mucho hasta cuando me vuelo lloro, así que... Ahí está, Eva. No te voy a pedir que bailes ahora, Eva. Es una manera de celebrar tu cumple. ¿Cómo no amarla? Qué linda. Me veo muy feliz. Me adora. Ay, me emociona, me emociona. Y no puedo bailar. Se baila con la cabeza, Eva. Uno se traslada, ¿viste? La música tiene eso, ¿no? Que a uno... Acá hay unos cuantos muchachos, ¿eh? Que te quieren sacar a bailar. Acá hay unos cuantos muchachos que... Ahí está, mirá cómo... Voy a tirar los bastones. Sí, sí. Voy a tirar los bastones. Me voy a olvidar de los 26.000 y de los 90.000. Bueno, pero nosotros no nos vamos a olvidar, Eva. Y la verdad que vamos a ir a fondo con este tema porque realmente nos indignó lo que te pasó. Porque, bueno, porque empezamos a conocer tu historia y escuchándote y viendo cómo vivís tu austeridad y todo. La verdad que es muy injusto lo que te está pasando. Así que contás con nosotros y me encantaría poder serles útil en lo que pueda serlo. Bueno, gracias. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias. Y te felicito porque sos de primera también, ¿eh? Ojito con Mariana. Ay, Eva es mi fan. No, 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 no. Me la quiero abrazar, Eva. Te abrazo fuerte y te doy un beso como si fuese otra de tus nietas. Sos un amor. Inspirás mucha ternura. Te nota que sos una persona hermosa. Mucha suerte. Muchas gracias. Y gracias a todo este equipo que tenés también, ¿eh? Muchas gracias, Eva. Muchísimas gracias a vos por este tiempo que nos brindaste. Y si querés, dame con Jerónimo o con tu abogado que vamos a seguir con el tema si no te molestamos. Te mando un beso enorme. Bueno, quiero... Gracias, gracias, ¿eh? Qué linda que es. Quiero hablar con el abogado. Genia total. La verdad que nosotros hablamos mucho con Eva antes de entrar y la verdad que como vos decís, mañana dan ganas de abrazarla a Eva y uno se siente muy mal por lo que está pasando. Pero volviendo al tema de los 26 mil pesos está con nosotros el abogado Cristian D'Alessandro que le voy a acercar el retorno para que te pueda escuchar y nos pueda explicar un poquito mejor cómo es la situación y cómo puede seguir todo este tema porque realmente está angustiando mucho a Eva y sobre todo a la familia de Eva. Sí, aparte es un monto de dinero muy difícil de pagar. ¿Qué tal? Doctor D'Alessandro, ¿verdad? Sí. Muy bien, doctor. En un rato seguramente vamos a hablar con la empresa, con Edenor, que ellos han pedido el derecho a réplica y por supuesto se los vamos a dar. Quería que nos cuentes cuál fue hasta ahora la relación entre ustedes, qué les dijeron a ustedes y qué argumentos dieron para semejante monto en una factura. Bueno, cuando yo me enteré del caso, que por supuesto se viralizó un poco en las redes sociales, me comunicó con la familia, con la hija y el yerno de Eva y ahí me anoticié que le había venido los 24, 26 mil pesos de luz. La realidad es que es un disparate primero y principal por el consumo. En ese tren lo que hice fue contactar a la familia con la Defensoría del Pueblo de la Provincia a cargo de Jorge Ruesga, que es el subsecretario o el subdefensor y entre él y nosotros tratar de dar una mano por supuesto. Hoy a la mañana cuando nos anunciamos que vinieron de una patrulla de Denor a presionar a Eva porque en realidad no lo presionaron a Jerónimo que es el yerno, la presionaron a Eva y efectiblemente lo que querían era acallar las voces y que esto se solucione. Pero imagínense que Eva va a tener que pagar la primera cuota que ya la pagó hoy de 8 mil 62 pesos. Esto es lo que pagó hoy y tiene que pagar 9 cuotas, no, 12 cuotas más ¿y por qué la primera tan alta? en 13 cuotas la primera cuota porque es el anticipo la primera cuota es el anticipo de 8 mil 62 pesos y la restante 1 mil 670 pesos por supuesto no lo tiene Eva Jerónimo y la familia se tuvo que endeudar pidiendo plata a un vecino o un amigo o un familiar que tuvo que salir a prestarle los 8 mil 62 pesos para poder llegar a tener hoy la luz. la verdad claro pero en un acto de coacción porque en realidad lo que le dijeron es que como bien te dijo Jerónimo esto si no se solucionaba hoy le iban a cortar el medidor a la familia y hay que aclararle a la gente porque también para esto es importante decirlo cada uno tiene su medidor o sea acá ninguno compartía la luz claro eso está claro ya nos lo dijo Jerónimo te agradezco mucho y vamos a hablar ahora si quieren quédense escuchando Martín vuelvo con vos enseguida porque tengo en línea al vocero de Denora Eduardo Mirabelli que quiere dar el derecho a réplica de parte de la empresa hola Eduardo ¿me escuchás? perfectamente ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes bueno habrá escuchado estamos acá muy sorprendidos de lo que le ha pasado a Eva esta consumidora de 91 años que recibió esta factura de 26 mil pesos cuando su consumo venía siendo de 500 pesos ¿qué explicación da la empresa a lo sucedido? sí desde luego que sí los primeros conmovidos y afectados por esta lamentable situación somos nosotros a ver lo primero que quiero decir es que todo nuestro procedimiento se ajusta a un marco regulatorio no tomamos decisiones libradas al azar para perjudicar a alguien no sabemos que detrás de ese medidor vive una señora de 91 años con todas las características que ya se han hecho públicas lo que nosotros a ver no tenemos sospechas de que ha sido manipulado el medidor tenemos absolutas certezas de que el medidor fue manipulado pero sin embargo la multa que le llega en la factura no tiene que ver con la manipulación o sea ¿por qué le llega ese monto? no hay ninguna multa no hay ninguna multa cuando se habla de multa realmente quien habla de multa no sabe a qué se está refiriendo a ver déjeme que le explique se detecta al promediar 2016 se detecta nuestros técnicos detectan que hay un consumo irregular y ese consumo irregular pone en movimiento otras cuestiones que tienen que ver con la revisión del medidor se observa que los precintos de seguridad de la tapa del medidor precintos de seguridad de la tapa del medidor habían sido violentados y que en las ruedas en las rueditas donde están los números que marcan el consumo que tenemos todos como clientes había laceraciones como si hubiese intentado forzar la detención de esas rueditas con un elemento punzante es falso que esta señora se entera en este momento de esta cuestión al domicilio y repito no sabemos quien está detrás del medidor no tenemos esa inteligencia para saber quien vive detrás de cada medidor se enviaron dos notas dos notas notas digamos oficiales de la compañía para informar que habíamos detectado esta cuestión si por favor se podían acercar hasta la oficina comercial de Enor para conversar del caso lo que se está diciendo de lo que se habla como si se tratase de una multa no es ni más ni menos que lo que figura en la factura recupero de energía cuando cambiamos el medidor advertimos un salto en el consumo advertimos un salto en más por supuesto un salto en más en mayor consumo por lo tanto se hace de acuerdo al marco regulatorio vigente se hace una estimación de los consumos de ese domicilio de ese domicilio de los últimos 12 meses y eso es lo que se factura como recupero pero mira Beli disculpe la interrupción entiendo el mecanismo que usted plantea pero ustedes allí están dando por sentada la culpabilidad del usuario en este no, no, no usted está cobrando el recupero de energía puede haber sido otra persona el que haya hecho la modificación en el medio claramente desde luego que sí pero a ver desde luego que sí en modo alguno esto no lo dije y valoro que me dé el pie en modo alguno estamos diciendo que esa pobre señora de 91 años se ha dedicado a romper los precintos de seguridad de la tapa y a meter un elemento cortopunzante para detener las ruedas que marcan sí, pero ¿quién lo tiene que pagar? ella bueno a ver el medidor es algo es el único elemento que tenemos para poder comprobar los consumos de los clientes no hay otro ¿qué recurso tiene ahora como consumidor a Eva y su familia para reclamar ese monto y no pagar? porque si ella no hizo eso de modificar el medidor si no fue la causante de eso digamos ¿por qué tiene que pagar ella este monto? porque lo que le estamos facturando por recupero de energía es lo que no se le cobró oportunamente y que claro no se dice ¿cuánto le daba a ustedes por mes supongamos? a ver si nadie mira 2 mil pesos por mes 2 mil pesos por mes si ella pagó 500 no, no, no si usted dice 26 mil en un año a ver de ninguna manera esta señora tiene los consumos que tiene y en su momento cuando cambiamos el medidor esos consumos crecieron significativamente respecto de lo que se le da pero nos dice que no tiene el error no me ataquen todos juntos no, no, no no es la idea atacar la verdad mira, a ver queremos entender y la verdad lo digo con todo si me dejan llegar al final bueno, ahora vaya pero yo quiero que después cuando usted llegue al final de esta explicación también nos explique a todos los ciudadanos como podemos hacer para mirar la factura y entender si lo que nos están cobrando está bien porque estamos todos con bastante incertidumbre así que ya que tengo la posibilidad de hablar con usted estaría buenísimo si nos puede dar también esa herramienta si, como no como no porque sigo primero lo que estaba hablando usted estaba diciendo que entonces cuando descubrieron que el medidor estaba tocado de la señora fueron para atrás y retroactivamente le han cobrado ese exceso de energía verdad exacto lo que no se cobró oportunamente se cobra ahora pero cuanto le daba por mes a ver para saber a ver no tengo ese número fino no tengo ese número fino para saber cómo llegamos a 26 además eso es una cuestión privada entre Edenor y la cliente en este caso esta señora mira Beli le voy a hacer una pregunta y no un ataque se lo pido por favor que me entienda me están llegando mensajes de gente de la matanza que paga 60 mil yo le quiero preguntar a ustedes y a usted le parece lógico no me parece imagínese si 26 mil es ilógico 60 mil ni hablar ustedes están diciendo que acá hay una idea de mucha gente de atacar a los medidores taparlos y ustedes después mandan estas facturas mire le ofrezco la mejor solución la mejor solución páseme por privado si quiere el número de cuenta de esos clientes de la matanza a los que le llegó siendo clientes residenciales por supuesto no tenga duda a los que le llegó 60 mil pesos de factura como usted dice y en 10 minutos yo le doy la respuesta también por privado Eduardo bueno vuelvo a este caso porque hay algo que no entiendo de la cronología ustedes detectan que hay una alteración o adulteración del medidor en el año 2016 desde que ustedes detectan esa adulteración hasta que cambien el medidor ¿cuánto tiempo pasa? 6 meses ¿por qué? bueno eso es un problema de la empresa esos 6 meses que el medidor midió mal ¿se lo están facturando a Eva? no, no, no no, no a ver el medidor facturó mal porque estaba alterado yo entiendo ustedes lo descubren lo descubren lo descubrimos un día cambiamos el medidor y hacemos una estimación perfecto 6 meses después esos 6 meses entre que lo descubren y le cambian el medidor donde según los cálculos de la empresa se estaba subfacturando el consumo esos 6 meses los tiene que pagar Eva ahora en esta factura también a pesar de que fue el tiempo que demoró la empresa en cambiar el medidor por ejemplo pero que el tiempo que hayamos demorado en cambiar el medidor no cambia no cambia la ecuación económica si cambia porque una cosa es pagar 300 pesos más todos los meses que 26 mil de golpe ¿cómo no va a cambiar? no, bueno no está pagando 26 mil de golpe no va a pagar 26 mil de golpe pero porque le dieron 12 pagos ahora que están como le dije antes nosotros le enviamos dos notas pidiéndole al cliente que se acercara a la oficina comercial para aclarar la situación llegamos a esta instancia de ir con el corte precisamente porque el cliente no vino pero cuando van a cortar no ven una mujer de 90 años nada de esto estaríamos conversando usted y yo en este momento cuando van a cortar no ven una mujer de 90 años porque usted dice no sabemos quién está detrás de cada boleta de cada medidor cuando alguien va a cortar y ve una mujer que va a quedar con 90 años desprotegida cuando es electrodependiente porque si esa mujer no tiene calefacción le puede agarrar una neumonía y su salud es más vulnerable porque es una adulta mayor digo en ese momento no se puede tomar una decisión fáctica y pedir la revisión de esa medida cuando nosotros vamos a cortar no sabemos a quién le cortó no hubo el criterio de un empleado que fue a cortar y cuando se dio cuenta que vivía que vivía tuvo hay una orden de corte que se emite para un medidor en un domicilio X va el técnico corta el servicio y se termina hubo un técnico que tuvo humanidad y no lo cortó hubo un técnico que tuvo la humanidad de ver el caso de ella y finalmente no lo cortó le sacó la foto al medidor y después prefiero que no se dé el nombre del empleado que actuó de una manera humana algo que pareciera imposible yo no puedo creer que estamos en 2018 hay mil maneras de cruzar mil variables hoy con todos los sistemas informáticos que no se pueda humanizar un poco más el contacto empresa cliente se lo digo a ver usted es un vocero usted está dando la cara y yo se lo valoro pero me cuesta que cada vez sea más difícil como chocar contra una pared porque yo le puedo dar 20.000 casos que tengo acá me están llegando de varios en los que ando y a la angustia es muy grande bueno fantástico pasemelo hombre pasemelo esos casos envíeme los números de cuenta de todos esos casos y yo le hago una devolución personal con una explicación de cada uno de esos casos porque lo que ustedes leen no es lo que leemos nosotros a ver se lo digo con todas las letras el índice de cobrabilidad de Edenor no se ha modificado está estable esto cuando hablamos en los medios de cientos de miles de casos que reciben facturas de 60.000 pesos yo no sé dónde en qué país porque a nosotros no nos llegan no nos llegan así que si usted tiene la gentileza de pasarme no le digo los miles tres casos de esos clientes residenciales que reciben ese tipo de factura se lo voy a valorar muchísimo y nos va a dar una mano porque no lo tenemos sobre 3 millones de clientes que nosotros administruamos mensualmente 2.500.000 de los cuales son residenciales no tenemos ese tipo de casos no los tenemos le digo con honestidad más allá de mi función de vocero como usted dice ahora mira Beli le hago una pregunta para el consumidor que está mirando en este momento capaz está mirando su factura y se pregunta si lo que está pagando es lo que tiene que pagar ¿cómo saber que el monto que te llega está bien o no hay algún problema como los que estamos mencionando? mire leer la factura leer la factura es como leer el menú el menú de un restaurante en la columna de la izquierda están los platos y en la columna de la derecha están los pesos es decir en la columna de la izquierda están los kilowatts que usted consume por mes kilowatts que es la energía eléctrica que usted consume por mes multiplicado por el valor del kilowatt que a usted le corresponde según sea su nivel de consumo está la columna de la derecha donde están los pesos de manera que la lectura es muy sencilla a la izquierda los kilowatts multiplicado por el precio del kilowatt le tiene que dar el precio todo lo que no se remita a eso a esta fórmula sencilla que yo le estoy mencionando es o impuestos o alguna deuda atrasada que engorda la factura por supuesto como este caso ahora si no le molesta el Jerónimo que es el yerno de Eva que es con quien conversamos anteriormente quiere también su derecho a réplica con usted para exponer digamos cuál fue la relación que tuvo con quien fue de parte de Edenor esta mañana él se sintió amenazado digamos hablan de coacción digamos y me parece que como la actitud que están teniendo ustedes es distinta en este momento quizás pueda ayudar el diálogo Jerónimo te está escuchando en este momento Mirabeli el vocero de Edenor ¿Cómo le va? buen día Sí mira ¿Qué tal? Buenos días buenas tardes mucho para hablar con el vocero no tengo porque en realidad obviamente está en una postura de defender a quien le paga yo lo que quiero decir es que realmente hoy cuando vino Diego Andrés Maggio el gerente de acá de la sucursal de San Miguel como les conté hoy a ustedes nos puso en una situación entre la pared y la pared o nos cortaban la luz nosotros o tomábamos aceptábamos este plan de cuotas que repito me parece totalmente injusto para Eva porque no hubo insisto no hubo ningún tipo de manipulación en el medidor ellos pueden decir lo que quieran los medidores son de ellos pueden hacer lo que quieran ellos con sus medidores y argumentar lo que quieran acá hubo un problema concreto que es la factura que le vino a mi suegra y no la puede pagar y estas cuotas que nos dieron que lo firmé hoy a la mañana porque no me quedó otra si no perdía yo también con mi medidor este nada ahora vamos a ver cómo se puede afrontar esto pero la realidad es que la única vía para solucionarlo me parece que va a ser la legal sobre todo si siguen sosteniendo con estas soberbias esos argumentos acusando o difamando a mi suegra de haber mandado alterar un medidor es una locura recién aquí Mirabelli decía que ustedes recibieron dos notas advirtiendo sobre los problemas que tenía el medidor yo no recibí nada yo en mano no recibí absolutamente nada no sé si habrán dejado tirado afuera como hacen con las facturas las notas no, no, no de ninguna manera bueno eso es un dato Mirabelli las notificaciones al no haber sido recibidas sorprende el doble ¿no es cierto? cuando llega por supuesto la factura mire lo que me comprometo a buscar ahora es si las notas fueron enviadas como carta con aviso de notificación en este momento no lo tengo acá arriba de mi escritorio Eduardo déjeme que le aclare algo Diego Andrés Maggio es un compañero de trabajo mío que lo conozco hace más de 10 años no está en su naturaleza no está en su naturaleza como persona como ejecutivo de enorme pero como persona ni amenazar ni amedrentar ni coacionar a nadie como no lo está en la naturaleza de ninguno de los que trabajamos de los que nos levantamos todos los días a las 6 de la mañana y trabajamos en Edenor más allá de que nos paguen el sueldo en Edenor lo que hacemos es cumplir con nuestra función trabajar no lo de manera que con esto quiero descartar taxativamente que hayamos coacionado a este señor no lo hicimos no está en nuestra naturaleza el problema radica en que tenemos digamos otra sospecha de intento de fraude con otro medidor en ese mismo domicilio de manera que bueno el señor reacciona de esta manera él sabrá porque lo hace y si considera y si considera que tenemos que seguir por continuar por la vía legal será bueno será según su deseo nosotros lo que hicimos es al advertir la naturaleza que había tomado este caso y enterarnos de que ahí vivía una señora de 91 años poner la compañía a disposición de la señora para restablecerle el servicio con las mayores facilidades que el marco regulatorio nos posibilita pero perdón Mirabelli primero varias cuestiones que usted menciona recién quiero ir una por una usted dice que encontraron otra situación de fraude lo que explica la familia es que no se trataba de un fraude sino que ante la persona de 91 años sin luz sin posibilidad de por lo tanto subsistencia sin heladera sin luz eléctrica sin ningún elemento que le pueda permitir bueno vivir normalmente ellos le alcanzaron un cable hacia la casa ustedes a ese episodio se refieren como fraudulento no no a qué se refiere a otro a otro episodio que está en materia de investigación y por qué lo tiene que pagar Eva si hay una investigación tiene que culpar porque es la titular de la cuenta entonces usted está infiriendo que alguien tomaba electricidad de la vivienda de Eva para engordar su factura no no estoy diciendo que tenemos otro caso de fraude en otro medidor de ese mismo domicilio pero qué tiene que ver con Eva se está refiriendo al medidor no sé si hay otra gente más viviendo en el domicilio pero entiendo que es el Jerónimo de la familia que vive al lado de todas formas perdón que me meta pero de todas formas hoy cuando vinieron a la mañana lo que me señaló Maggio fue justamente el cable que yo le estaba pasando de mi medidor a lo de Eva para que tenga luz me dijo eso es ilegal te tengo que cortar la luz o arreglamos lo de Eva o esto lo tengo que cortar claro arreglándolo de Eva obviamente no iba a estar más ese cable dándole la luz a ella pero la realidad es que a ver no fue una amenaza está bien fue una advertencia de que yo estaba incurriendo en otro delito bueno ya estamos cambiando de palabra que de todas formas me la van a cobrar no hubo amenaza Eduardo no no claramente es una forma de apretar como para me permite un minuto un poco el tema acá hay un medidor el de la señora Eva que es protagonista desafortunada de esta situación con no con sospechas nada eso con certezas de que el medidor fue dañado a propósito para que no para que no marque Eduardo y lo que se cobra y lo que se cobra no 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 pero permítanme un minuto hay que aclarar una cosa le está hablando del abogado de la familia disculpen si 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 lo estoy viendo lo estoy viendo a ver usted usted está poniendo que hay dos medidores uno que supuestamente está en una situación de irregularidad que no sería el medidor de Eva sin embargo le cortaron la luz a Eva primero tienen que investigar si hay o no irregularidad de ese medidor que ustedes dicen que hay y segundo yo escuché muy atentamente al principio que lo que usted dijo era que solamente se había abierto la tapa o supuestamente se había cortado un precinto de la tapa y lo del medidor solamente había visto unas pequeñas laceraciones dijo usted ni siquiera se había tocado el medidor entonces no hay que confundir la chicha con la limonada usted está confundiendo un medidor con otro está haciendo pagar una persona vulnerable mayor de 91 años y por qué tuvo que venir un subgerente porque es muy raro Mariana que haya tenido que venir un subgerente al domicilio de la señora para venir a solucionar un problema que antes no lo intentaron solucionar o sea que el vocero con todo el respeto que me merece no diga un disparate porque lo que está diciendo es una barbaridad jurídica a ver yo no hablo en términos jurídicos porque no soy abogado lo que estoy haciendo es un relato lo más fiel que la memoria me da al episodio sí pero confunde espere déjeme yo no lo interrumpí a lo que la memoria me da del episodio que estamos relatando como le dije al principio repito exactamente las mismas palabras se violentaron los precintos de seguridad de la tapa del medidor y con un elemento de la tapa sí déjeme llegar déjeme llegar no me no se altera se violentaron los precintos de la tapa del medidor y con un elemento cortopunzante que puede ser un destornillador una varilla algo que tiene que tiene que tener alguna aislación lo que se hizo fue golpear lacerar las rueditas que marcan los dígitos del consumo Eduardo desde luego lo repito otra vez desde luego no estamos diciendo que la señora lo hizo pero desafortunadamente el medidor está en nombre de la señora Eduardo puedo querer ir de lo micro a lo macro ¿no? el caso ustedes tienen la contabilidad de cuántos casos de fraude de medidor tal como usted lo denomina hay registrados desde que se produjeron los aumentos en las tarifas yo se lo digo porque son muchísimos los casos que nos van llegando de facturaciones similares a la de la señora o al de otro caso que tengo acá en la matanza de 60 mil pesos usted lo que está diciendo es que en barrios vulnerables no, no dije nada no, no yo le voy a yo le puedo hablar de barrios vulnerables porque es donde caminé y donde me mostraron la factura de 60 mil pesos la gente ha tomado como política violentar o vandalizar los medidores para que no salga lo que tienen que pagar de luz eso es la postura de la empresa frente a las facturas inexplicables no correcto mira Beli quiero repasar entonces este punto que usted hacía ¿me escucha? sí, sí para ver porque siento que hay puntos que no están claros siento que hay puntos que no se entienden yo sigo sin entender cómo se llegaron a los 26 mil pesos y sobre todo sigo sin entender cuál es la solución que le ha propuesto la empresa a Eva de 91 años ustedes detectan un día que el medidor está adulterado como decía usted recién precintos en la entrada y las rueditas que miden justamente el consumo de kilovatios en ese momento ustedes empiezan a notificar a la casa ustedes no reciben de esa casa ninguna devolución porque claro es una persona que no puede apersonarse nos contaba recién Eva no sé si escuchaba que ya no sale de su casa que sus hermanas de 80 y pico de años van a visitarla ella con algún paquetito de comida para llevarle por lo tanto es probable que por eso no se haya acercado durante 6 meses ustedes mantienen ese medidor adulterado a los 6 meses los cambian y detectan una diferencia en la facturación de ahí a los 26 mil pesos cómo se llega a ese número cómo se llega a esos 26 mil pesos a partir del primer mes y qué solución perdón y qué solución es la que le ofrecen a Eva ahora que tiene una bomba que le explotó en la casa porque cobra 14 mil y le llevó 26 mil pesos de luz sí a ver el mes el mes ¿le cuento? sí, sí, por favor el mes siguiente luego de el cambio de medidor cuando advertimos cuál es el consumo real hacemos un cálculo 12 meses hacia atrás lo que se denomina técnicamente recupero de energía se hace la factura y son los 24 mil pesos que están dentro de la factura de 26 mil cuál es la solución que le ofrecemos un plan de 12 cuotas para que se ponga al día con su factura perdón, perdón para entender si estamos haciendo 12 meses hacia atrás y usted le da 24 o usted le da un consumo de 2 mil pesos por mes entonces le llega 24 mil pesos de factura y lo que proponen es un plan de pago de 12 cuotas o sea que más o menos va a tener que pagar 8 mil pesos por mes sí y bueno es muy distinto al consumo que tiene cuando en realidad la responsabilidad sobre los medidores es del usuario o es de la empresa la responsabilidad es de la empresa claro y entonces ¿por qué no paga lo que tiene que pagar hasta poder completar la deuda? pero a ver Diego la diferencia de 6 meses la diferencia de 6 meses no es la cuestión no, son 6 meses incluso hasta derecho si se hubiese comprobado taxativamente que se ha producido un fraude si tuviésemos las pruebas de que se ha producido un fraude de manera taxativa mediante acta de escribano acta policial podríamos reclamar hasta 24 meses no es este el caso lo que estamos haciendo es esto que se denomina técnicamente por marco regulatorio recupero de energía imaginemos que el medidor está roto y que ni Eva ni la familia han tenido que ver con la vandalización del medidor ¿por qué tiene que hacerse cargo con cuotas de 8 mil pesos cuando según los cálculos ellos venían a estar pagando cuotas de 2 mil integrado a los 500 que era lo que ellos ya venían pagando ¿por qué no puede pagar lo que corresponde y después aparte hacer un plan de pago que no sea de 12 cuotas porque insisto cobra 14 y le van a llegar cuotas de 8 mil pesos o sea es la mitad de todo su salario lo que le va a corresponder ¿hay alguna manera de reverlo a esto? ¿de hacerle más accesible el plan de pago? digo cualquiera estamos viendo empresarios que deben 500 mil millones de dólares de la AFIP y le dan planes de pago con un montón de facilidades digo ¿hay manera de revisarlo a esto? porque tampoco creo que en la empresa cambie mucho si en lugar de 8 mil pesos digamos estamos hablando de facturaciones millonarias a nivel de sí, sí, sí en la medida a ver entiendo yo todavía no tuve oportunidad de conversar con mi compañero Diego Maggio pero entiendo que la familia de la señora ya pagó la primera cuota de ese plan sí con la ayuda ¿no? con la ayuda de gente que no lo ha podido que han endeudado para pagarlo entiendo que a priori no habría dificultad en la medida en la medida en la medida que esto digamos se mantenga la línea que se ha iniciado hoy de hacer algo un poco más fácil ese plan de pagos a priori pienso que no no habría dificultad no entiendo algo mira Beli perdón pero esto es fundamental lo que usted está diciendo usted está diciendo que a partir de esta conversación que estamos teniendo es posible que flexibilicen el plan de pago para que sea afrontable mínimamente afrontable por la familia sí podríamos estudiarlo yo no entiendo por qué Martín o yo que vivimos en otro tipo de propiedades los dos de Denor con más personas con más electrodomésticos que Eva pagamos mil pesos o menos por mes y Eva salvo que tenga estudio 54 un boliche adentro de la casa tiene que pagar tanto dinero por un consumo insisto elementar porque a esa edad es electrodependiente si no tiene salubridad pública en los alimentos para poder conservarlos se puede enfermar más fácilmente si no tiene su estufita de cuarzo para poder calentarse a su edad el riesgo es mayor que a la edad de Martín o Mía a ver los consumos de la señora esto es increíble porque estamos volviendo a que los consumos de la señora son de 300 kilowatts mensuales es un consumo razonable para una persona que utiliza este digamos la electricidad digamos de manera razonable déjeme que le aclare algo que este que me acaban de acercar la familia hizo un pago inicial de 8 mil pesos el resto de las cuotas es de 1.600 pesos no de 8 mil eso es algo que a mi me faltó más los 2 mil que le van a corresponder o 2 mil 500 digamos que le van a corresponder porque ahora se regulariza el consumo yo no creo que la señora tenga una facturación mensual de 2 mil o 2 mil 500 pesos de consumo mensual tiene que ser mucho 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 menos mucho menos es mucho menos alguien que consume entre 300 y 350 kilos como consume la señora no puede pagar 2 mil o 2 mil 500 pesos de consumo es mucho menor muchísimo menor se escucha muy razonable lo que usted dice con lo cual es más difícil el tema de los 24 mil pesos porque si son aproximadamente 500 pesos por mes ¿cómo llegamos a 24 mil pesos? por el otro medidor que antes le mencionaba hay dos cuestiones doble no es solamente a ver pero mi segunda pregunta usted me dijo que son dos cosas distintas son dos cosas distintas por supuesto pero bueno no somos nosotros y usted está unificando el mismo criterio y con una sospecha porque ni siquiera es una certeza lo que ustedes tienen entonces por las dudas pague los 24 mil pesos y después vemos que hacemos para flexibilizar las cuotas entonces en una sospecha que no hay si lo está diciendo usted usted está diciendo que hay una sospecha sobre el otro medidor sobre el medidor de Eva como le dije al principio y sobre Eva cuando y arranque la conversación no hay ninguna este estimación o sospecha hay una certeza técnica Eduardo absoluta de que ha habido un intento de manipulación pero hay alguna hay alguna duda entonces Mirabelli con los números hay alguna duda con los números porque si la factura es de 500 pesos para llegar a 24 mil son 4 años de facturación para llegar en 12 meses a 24 no hay que ser un experto matemático es digamos facturas de 2 mil pesos por lo tanto los 300 kilovatios que usted plantea que es un consumo que ha dicho que es razonable para Eva ¿cuánto es una factura de 300 kilovatios? ¿es de 500 pesos o de 2 mil pesos? porque la diferencia es sustancial y hablaría de cómo se hizo el cálculo también para llegar a estos 24 mil a ver en el cálculo a ver hay dos cosas aquí el medidor de Eva y el otro medidor de la familia en los dos casos en los dos casos hay recupero de energía por manipulación de medidor lo de Eva por supuesto es solo la mitad de lo que se ha planteado públicamente en las notas relacionadas con los montos pero está bien volvamos al mar usted recién me respondió que no todos los casos donde llegaron facturas con montos increíbles tienen que ver con manipulación de medidores dígame no yo no le dije no usted me dijo no yo le pregunté si lo dijo lo acaba de decir me dijo no taxativamente fue la respuesta fue N O no que la postura no usted preguntó no yo le pregunté que tengo buena memoria usted me preguntó que hay si es la postura de la empresa que como consecuencia de los aumentos de tarifa la gente se engancha o manipula a los medidores no le contesté no nosotros no pensamos entonces le pregunto por qué motivo están llegando facturas sorprendentes como el caso de esta señora en tanto un caso no no es un caso mire bueno le digo con todo respeto Eduardo Eduardo no es la a ver estamos en un programa de televisión estamos en vivo y yo tengo facturas que me están mandando acá y son fuentes muy confiables bueno ustedes le fueron a cortar la luz el sábado a un cuartel de bomberos voluntarios de Merlo de Merlo por 26 mil pesos de factura que hoy pagaron ¿sabe todos los casos que tengo? que hoy pagaron si hoy pagaron si ya se no le estoy diciendo que cortaron la luz tengo otro caso de la señora de La Matanza le voy a dar el nombre todo si quiere se lo puede dar no lo haga no lo haga no lo haga públicamente no lo haga públicamente yo quiero saber esto a ver cuál es el otro motivo por el que a una persona que no consume lo que consume le llegan estas facturas digamos si no hubo manipulación de medidor ¿cómo te puede llegar una factura de 60 mil pesos en una casa de pocas luces? caballero nadie manipula el medidor para que le llegue más de lo que realmente consume es al revés la manipulación de medidor ya lo sé le estoy diciendo eso le estoy diciendo eso bueno si le llegaron 60 mil no es porque manipuló el medidor a priori no sé el caso porque le estemos cobrando no sé si le estamos cobrando a esa clienta de la matanza un recupero de energía entiendo a priori que le llegó como usted me dice le llegó una factura de 60 mil pesos por los consumos que yo que le está preguntando Mirabelli es que otras razones pueden hacer que una factura venga tan alta a ver a ver Mariana en el así en el aire le puedo decir que son mil mil motivos pero sería disparatado aventurero e irresponsable de mi parte dos más a ver porque consumió mucho a ver no hay otra como le dije al principio en la columna de la izquierda los kilowatt en la derecha los predios pero Eduardo yo a ver acá tengo perdón quiero sumar al doctor Osvaldo Río Pedre que eres abogado de adecua para que dé su opinión sobre todo este debate que estamos teniendo yo creo que acá el problema más grande es justamente el principio de todo porque la culpabilidad recae en el usuario y no es la empresa la que se hace responsable porque la señora Eva no tiene lógicamente no podemos pensar que ella ha manipulado el medidor ahora las consecuencias de esa manipulación sean de terceros o de quien sea lamentablemente las termina pagando ella entonces esto me parece como primera medida y la segunda cuestión que creo que hay que tener en cuenta como bien decía Diego es no me da que si la señora tiene un consumo de 300 kilobats aproximadamente la factura si no me equivoco debe ser de 500 o 600 pesos correcto pero con impuestos además entonces por supuesto o sea no 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 me parece que acá hay otro componente que no se dice que son intereses que habría que ver si no hay intereses ahí primera cuestión y la segunda con qué valor de factura se está pagando la última con lo cual también estamos sumando kilobats valor de kilobats que en ese momento un año para atrás no era el mismo que ahora entonces todo eso hace un componente un global de 26 mil pesos que tiene que pagar alguien que por tener la desgracia de tener un medidor afuera de su casa sin saber quién lo manipuló si es que lo manipularon entonces cuál es la salvaguarda del usuario culpable tiene que probar que él no lo hizo aún probando que él no lo hizo porque hoy una señora de 91 años es improbable que haya manipulado el medidor tiene que pagar igual y esta es la consecuencia de lo que es un marco regulatorio que es evidentemente pro empresa y no pro usuario y cuál es vuelvo a repetir y cuál es la función que tiene el ente regulador en todo esto lo escucha Mirabelín trato de responderle a Río Pedre es cierto el medidor es de la empresa pero es como digamos como si yo le alquilara un vehículo a usted un automóvil me lo dan como dato bueno a ver hice un recoleto silencio mientras usted hablaba sí perdón perdón bueno el medidor es de la empresa y se lo alquilo al cliente para nosotros no son usuarios son clientes son clientes más del 50% ¿qué significa esa diferencia? usuarios son todos los que viven en la casa cliente es uno solo el que está el que tiene la titularidad del medidor más del 50% pero un 50% bastante más del 50% de los medidores están en la calle sobre todo cuando en la provincia de Buenos Aires y cuando no se trata de edificios que fueron construidos originalmente con una sala de medidores para que el lector ingrese una vez por mes a leerlo los lectores recorren los medidores y los van leyendo los que están precisamente en la calle y no es cierto que no que no hemos sido contemplativos ni que nuestro interés es cobrar a la cliente cuando nos enteramos de este caso el viernes y ahí hay algún mea culpa nuestro que hicimos esto un viernes a la tarde sin habernos preparado a pesar de que le enviamos las dos notas como yo le dije que se las voy a enviar a su producción Mariana a la cliente no estuvimos lo suficientemente rápidos rápidos para atender la especificidad de este caso muy singular por cierto al menos es la primera vez que me toca a mí de una señora de 91 años con un una manipulación de medidor probada y comprobada o sea para usted es un hecho que el medidor está manipulado para mí no Mariana para mí no para la empresa para los técnicos de la empresa pero no manipulada por la persona claro pero no puede no se puede ¿por qué nunca fue notificado? arranqué no no lo entiendo usted dice que más del 50% de los medidores están afuera ¿no es cierto? o sea que deben tener una tasa alta de manipulación me imagino de los medidores ¿no? no 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 ¿y por qué tanta gente quejándose de factura de 30 mil 40 mil pesos volvemos sobre el mismo tema tanta gente dicho así pásenme los casos por favor yo me comprometo si quiere públicamente a llevar caso por caso respondido pásenme los casos si no hablamos de algo de una telequia difícil no podemos asirnos a tantos Eduardo pero perdón por otro lado y respetando su opinión hoy por hoy el medidor extraído perdón el medidor extraído lo tienen ustedes mi cedra no quiso no quiso aceptar la tarifa social mucho menos va a mandar a arreglar o a fraguar un medidor de luz me parece que no hay que olvidarse de eso aparte porque no hicieron la notificación de vida para que la titular los familiares hagan el descargo pero que puede hacer Osvaldo entonces ahora la familia de Eva y Eva a propósito de lo que decía el perdónenme perdónenme la tarifa la tarifa social la otorga el estado nacional en el en el área de concesión de Denor sobre 2.500.000 clientes que tenemos más de 600.000 tienen tarifa social ahora no constan en los registros de Denor que la señora Eva haya alguna vez iniciado el trámite de tarifa social no ella renunció no justamente no quiso no quiso ese beneficio porque dijo que ella podía hacer frente a no tiene nada que ver con Denor me refiero que si no quiso no quiso justamente la tarifa social que era algo perfectamente legal y que le correspondía ella sentía que no le correspondía porque podían ayudar mejor a otra persona que lo necesitara más me parece que rechazando ese beneficio legal y que le correspondía insisto mucho menos va a mandar a fraguar un medidor o sea es de loco no dijimos eso no dijimos eso pero lo van a entender yo no dije claramente es eso en esta nota en ningún momento que la señora fuera responsable digo que está aprobado y comprobado pero es la responsable económica o sea tiene que pagarlo claro claro es la que se jode básicamente lo escucho al doctor en un pasar de la perdón no no pero permítanme acá usted en un pasar de la conversación usted está reconociendo de hecho que en algún momento se va a flexibilizar la cuota esto quiere decir claramente que usted está reconociendo cuestiones que no no eran de competencia de ustedes reconocer y la están haciendo entonces quieren llegar a tener un arreglo de todas costas traer una persona como un subgerente al domicilio personal de Eva la realidad es que ustedes se metieron en la boca del lobo ustedes cometieron perdonen no es jurídico lo que va a decir el moco de cortarle a una persona mayor con 91 años el servicio de la luz cuando no fue notificada bajo ningún punto de vista de lo que ustedes suponen que hay una laceración del medidor entonces es una barbaridad saquese el cassette señor le pido por favor por las millones de Evas que hay y miles de Evas que hay que están en la misma situación porque como decía Martín hay gente que le vino 75 mil pesos de luz siendo jubilada en Merlo nomás y que hoy están enganchados con el vecino no pero el caso es un montón vaya y vea y vea en González Catán lo que está pasando como bien dijo Martín yo se lo paso hay gente que le vino 75 mil pesos de luz también por un problema de golpe le proponemos que todos los casos que conozcan nos lo pasen porque ya que tenemos este contacto con Mirabella y que nos ha permitido se lo vamos a pasar y se lo voy a agradecer por favor acá el doctor Río Pedre quería agregar algo no no me parece que más allá de lo de Eva que es importante y que fue el disparador de esto busquemos la generalidad claro en función de cómo de cómo queda claro de que no con nota o sin nota porque en última instancia el problema es que la nota llegó vamos a suponer vamos a suponer que la nota llegó las dos notas llegaron cuál es la defensa que tiene el usuario para poder decir yo voy me presento en el honor y digo yo no lo hice ah no no pero igual usted alquiló cosa que tampoco es así en última instancia para ponerle el punto jurídico yo creo que es como dato porque si no me cobraría un alquiler me cobraría un monto por el alquiler del medidor pero más allá de eso más allá de eso me parece que acá lo que tenemos que encontrar es cuál es la defensa que tiene el usuario porque si no estamos diciendo con nota o sin nota señor usted es culpable y no hay ninguna disposición que no permita el corte de servicio a los adultos mayores no 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 hay disposición más que la buena voluntad de la empresa que no voy a decir que no exista no no pero es que ese no es el tema el problema es que van a ser no van a ser más en última instancia los morosos y seguimos con esta tónica porque sean muchos o sean pocos también yo voy a hacer la idea de que bueno soy culpable y ese es el error que yo no soy culpable y por qué yo voy a tener que pagar si no soy culpable no pero perdón lo decía en relación al humor maravilloso que tiene Eva ¿qué estaríamos diciendo si Eva recibe la factura y el impacto hubiese generado otro tipo de situación? digo porque no solamente con Eva puede pasar también con un comerciante como puede pasar porque las categorizaciones como bien decía el vocero son muchas y hay muchas diferencias de plata cuando uno gasta 300 no es lo mismo que el gasta 300 que el gasta 700 800 y el valor del kilovat cambia y mucho pero lo que pasa que la idea de la gente primero creo que hay que educarla hay que hacerle entender una factura tiene que saber de qué se está hablando y también tiene que saber cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones porque en última instancia lamentablemente el hecho yo no puse el medidor afuera me obligó la empresa a poner el medidor afuera ahora más allá de a dónde tienen que protestar los clientes ¿cómo se controla? ¿cómo es el proceso de control para que una empresa en este caso Edenor no cometa distorsiones como señalaba Martín? tengo el récord lo que nosotros le decimos a la gente lo que nosotros le decimos a la gente es primero ¿tiene el medidor a la vista? fíjese si el medidor coincide la lectura del medidor con lo que su medidor está marcando en ese momento o un poquito antes lógicamente porque la factura no llega en tiempo real de cuando toman el medidor la primera cuestión la segunda cuestión es por supuesto verificar a ver si el medidor puede funcionar mal porque hay medidores que funcionan mal y que lamentablemente también paga el usuario ¿pero quién lo controla? ¿el Estado? ¿qué organización? no, no lo controla teóricamente lo controla una persona que va de la empresa a tomar cuál es la medición mensualmente o bimestralmente depende cuál sea la forma de facturación acá me llega otro todos los casos que me están pasando yo se los voy pasando a la producción me mandan con factura nombre y número de cuentas se lo quiero decir o sea va a ser bastante fácil de comprobar acá me llega un caso increíble una pescadería en San Isidro 230.000 pesos ¿qué controla la empresa? teóricamente el que controla la empresa es el ente regulador que es lo que yo decía al principio ¿puedo Mariana? ¿cómo no? lo escucho lo escucho a ver dos o tres cositas la primera lo que dice celebramos y aplaudimos lo que dice Río Pedre es decir que la gente no se preocupe que la gente se ocupe si para estar seguros todos tenemos la posibilidad de pararnos frente al medidor y leer y leer y que eso y verificarlo con el último consumo o lo que sale en la factura por un lado por el otro lado para el abogado que acompañaba al cherno de Eva no sé por qué toman como un amedrentamiento o coacción la presencia de mi colega Diego Maggio al contrario para nosotros el caso tuvo tanta entidad tanta importancia la naturaleza la edad de la señora que vive sola y demás implicó que le demos toda la importancia poniendo a un funcionario de nivel a un ejecutivo de nivel de la compañía para que vaya a atenderla no para coaccionarla ni para amedrentar sino para tratar de dejarme llegar a la situación a ver espera Jerónimo que termine y ahí te escucho para poder atenderla y por otro lado creo que ya empezamos a repetir las mismas cosas que ya hemos dicho desde el principio de esta nota pero hay una cuestión que no estamos hablando mira Beli ¿sabe cuál es? la cuestión de la salud yo le puedo asegurar espera que quiero antes Martín que le responda a Jerónimo para no irnos del tema porque Jerónimo vos le querías decir algo con respecto a lo que estaba diciendo Mirabeli claro porque justamente la coacción o la parte donde me pusieron entre la espada y la pared era dicho en criollo o venís a pagar lo de tu suegra o viene alguien a pagar lo de tu suegra o te cortamos la luz del otro también porque ahí estás incurriendo en una infracción que es pasar la luz de tu medidor al de ella entonces no me quedaba otra que ir pedir prestado plata y apagar lo que me dijeran porque si no iba a perder la luz de las dos casas entonces ahí yo veo que hay una coacción quieran disfrazarlo como quieran será un tipo muy importante que se tuvo que rebajar al barrio pisar el barro cuando bajó del coche pero la verdad que lo hicieron para quedar bien ellos no para ayudarnos a nosotros y sacarse el problema de encima y que yo no salga en el programa de hecho yo les dije a las 14.30 querían que estuviera en la sucursal de Edenor de acá de San Miguel porque sabían que iba a estar en el programa de ustedes con lo cual me parece que es más que obvio lo que están intentando hacer y la coacción existió yo le estaba dando luz a mi suegra y me avisan que eso es ilegal que si quiero luz para mi suegra vaya a Edenor y regularice la situación de ella regularizarla con guita que aparte no teníamos pero bueno se tuvo que conseguir y hacerlo la coacción yo ahí la veo mira, Beli ¿quiere responder algo? a ver dos cosas simplemente no sabíamos no sabíamos que iban a estar en su programa no somos a ver una asociación sí porque yo le comenté al gerente Maggio yo le comenté que iba a estar en el programa donde se puede hablar donde se puede hablar y donde no se puede hablar esas son cosas que no de hecho cuando vio las cámaras en la puerta no se quiso ni acercar no nos interesa y segundo no es así lo que está diciendo el señor no es verdad no es verdad está mintiendo taxativamente el problema es que el medidor del señor también tiene un intento de fraude pero también hay corazones que late ya lo dije antes lo dije antes y ahora lo vuelvo a repetir un intento de fraude de los dos medidores entonces yo tengo que hacer algunos avisos yo los invito a todas las partes a si pueden esperar estos avisos que tengo que hacer y continuamos con esta conversación que me parece la verdad que aclara muchísimo por lo menos la posibilidad de escuchar alguien de denor al damnificado que es en este caso Jerónimo junto a su suegra y también tenemos al doctor Osvaldo Río Pedre abogado de adecuado como para dar un punto de vista también desde afuera y daños que se pagan con la salud ahora me contás Chicho lo tuyo que quedó pendiente llega Hot Sale a Musimundo y las ofertas están que arden elegí lo que quieras y llévate todo con increíbles descuentos mirá entra en hot sale.musimundo.com y aprovecha mirá en Musimundo arrancó el Hot Sale aprovecha estas ofertas que son un fuego tenés hasta 50% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés en la mejor tecnología y electrodomésticos Musimundo parte de tu mundo muchas gracias Musimundo muchas gracias te dio alto el colesterol Fitochia Caps te ayuda a reducirlo de forma completa el único con doble acción que deja el colesterol fuera de juego mirá Fitochia Caps es el único doble acción porque tiene aceite de chía que ayuda a reducir el colesterol que produce tu cuerpo y fitosteroles que evita la absorción del que consumimos con los alimentos con el colesterol no se juega probá Fitochia Caps doble acción mucho más que chía muchas gracias Fitochia Caps enseguida continuamos con el tema de Eva que bueno un poco nos invita a hablar de otras cuestiones que nos tienen a todos con mucha incertidumbre con respecto a las tarifas ya seguimos con el tema este año vos alentas a la selección y nosotros te alentamos a vos efectivo si te da 15 mil pesos en 12 cuotas fijas de 1850 pesos llama ahora mismo al 0800-333-0999 o acercate a una de sus 94 sucursales efectivo si te da 15 mil pesos en 12 cuotas fijas de 1850 pesos llama ahora al 0800-333-0999 o acercate a una sucursal con efectivo si ganamos todos muchas gracias efectivo si después seguimos también chicho con lo que te quedó pendiente que estabas hablando del tema de la salud que ahora te doy el tiempo para que te puedas desarrollar cada día elegimos elegimos deseos sueños vínculos elegimos una mirada una caricia pequeños gestos de amor cuando elegimos Ives menos odio elegimos dar más amor Ives mira cuando elegís Ives menos odio elegís dar más amor Ives muchas gracias Ives nos vamos a ir a una pausa pero antes te cuento que Viviendas Montreal sigue creciendo el lunes inauguró la nueva sucursal Comodoro Rivadavia acercate a Sarmiento 638 y hacer realidad tu sueño con Viviendas Montreal vos podés mira Viviendas Montreal la empresa de steel framing más grande del país te permite hacer realidad tu sueño tu casa con corazón de acero y paredes en ladrillos aptas para créditos procrear o hipotecarios llamanos buscanos en Facebook o acercate a nuestras sucursales con Viviendas Montreal vos podés muchas gracias Montreal nos vamos a una pausa enseguida regresamos y le pido bueno a las partes tanto a Eduardo Mirabelli vocero de Edenor como a la familia de Eva y también al doctor Río Pedres si nos pueden esperar para continuar luego de la pausa ya venimos Virados en tu belleza muchas gracias FIGMENTO muchísimas gracias ese día seguimos con el tema de Eva que le llegó esta factura tan alta de luz y que bueno ha generado todo un debate en donde también está participando el vocero de Edenor y se sumó el doctor Osvaldo Río Pedre el abogado de adecua también para dar su postura enseguida vamos a continuar con el tema si buscas disfrutar de algo realmente único pensá en Marroch de Felford un exquisito bocadito preveniré blanco y leche porque cuando disfrutas de un Marroch disfrutas la vida de otra manera y ahora prueba también Marroch Libby un bocadito dietético con bajo contenido de azúcar solo 61 calorías y el exquisito sabor de siempre Marroch el bocadito que ya es parte de tu vida y acordate ese chocolate es Felford muchas gracias Felford me encanta el Marroch ahora lo voy a disfrutar en el corte con naranja aprovechá este martes hasta un 30% de descuento y plan Z3 cero interés en las mejores marcas y shopping del país mira con naranja aprovechá los martes hasta 30% de descuento y tres cuotas cero interés en las mejores marcas del país disfrutá los martes el día más inteligente para comprar pedí tu tarjeta naranja.com muchas gracias Naranja estamos coreografiadas con sus pesos llega Hot Sale aprovechá todas las ofertas que hay para vos este 14, 15, 16 de mayo entra en Hot Sale punto com punto ar y sale comprarse todo mira sale sale Hot Sale son tres días completos y los precios normales ahora serán todos todos especiales 14, 15 y 16 de mayo sale Hot Sale sale comprarse todo sale Hot Sale está buenísimo muchas gracias nos vamos a una pausa este es nuestro bloque cortito enseguida regresamos continuamos con el tema que dejamos pendiente ya venimos prendete al 13 aquí estamos de regreso enseguida continuamos con el tema vamos a hablar con él vamos a seguir conversando con el vocero de Denor Eduardo Mirabelli y también con la familia de Eva que sigue ahí en línea ya estamos con vos enseguida volvemos Jerónimo un segundito nada más falta muy poco para que arranque el mundial y todavía menos vamos para que arranque una promo impresionante de la Serenísima a partir del 15 de mayo cualquier producto que tenga el logo de la promo participa por 100.000 pesos diarios para ayudarte a cumplir tu sueño sí, 100.000 pesos todos los días vas a poder participar subiendo el código del envase en alimentamossueños.com.ar hay más de 6 millones de pesos en premios guarda muy bien esos envases y prepárate que el 15 de mayo arranca la Serenísima alimentando el sueño de todos los argentinos muchas gracias bueno acá tenemos entonces nuestro propio código para participar muy bien más obras nuevos espacios verdes mejoras en el transporte público entre todos estamos transformando la ciudad más familias pueden acceder a su casa propia vamos Buenos Aires muchas gracias bueno un poco para sintetizar lo que hemos conversado durante todo el programa se hizo una denuncia por una abuela Eva 91 años que le llegó una factura muy alta de 26.000 pesos allí está Jerónimo su yerno que estaba contando todo esto aquí en nuestro programa enseguida se comunicó el vocero de Edenor Eduardo Mirabelli que también está en línea de este momento y para cerrar el tema más allá de que ustedes después continúen en privado Jerónimo no sé si querés agregar algo a todo lo que conversamos para darle también la posibilidad a Mirabelli que te responda no en realidad ya se dijo prácticamente todo sería otra vez repetir algo lo que sí bueno ahora esto lo tomó de oficio la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires lo hicieron de oficio me llamaron hoy me avisaron que vieron el caso y que les interesa y que lo quieren llevar adelante eso es lo que bueno ahora seguiremos por ese lado así que no no ya creo que se dijo todo quedó claro quién es Eva cómo se maneja y lo que está pasando que es lo importante Mirabelli quería agregar algo por nuestra parte nada más que agradecer agradecerle a usted y a la producción de su programa que nos dio la posibilidad que no siempre es así pero gracias a ustedes por darnos la posibilidad de 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 por otra parte un último mensaje de los 2 millones 2 millones 500 mil clientes que tenemos clientes residenciales en la última facturación cerca de 2 millones pagaron menos de 800 pesos por mes y por último específicamente para Martín Sicioli y para la producción de su programa en lo personal yo y la compañía estamos a su disposición para recibir estos casos que Martín Sicioli había planteado de clientes con muchos este digamos con una facturación muy elevada me está transformando en una oficina de quejas de enorme me van a llegar todos los casos a mí para que remita pero yo me creo no solo a recibirlos sino a darle una devolución explícita de cada uno de los casos no, no, está bien me parece bien y vas a decir algo Martín antes de irnos a no, bueno porque también me escribe a ver uno no puede ir caso por caso explicar pero hay comerciantes que están recibiendo facturas también elevadas a mí me parece que el caso de Eva es el caso testigo que es ante la sospecha de haber violado de haber manipulado los medidores hacen la sentencia de que se hizo intencionalmente y después viene una factura que viene con un cobro de intereses que es como cuando pagás el mínimo de la tarjeta que te dan un bombazo por la cabeza y que los usuarios seguramente no lo saben creo que eso está pasando pasa con pequeños comerciantes me dicen varios que están fundidos y que están con preinfarto que están con situaciones concretas de salud ustedes se acuerdan no quiero exagerar pero digo cuando ocurrió lo del corralito de cuantos casos de salud de quien siente que tiene que cerrar su comercio su trabajo ocurre acá no se trata solamente de cortar la luz que es bastante complicada la vida sin la luz sino de que las cosas se hagan como hay que hacer estamos en el 2018 no tiene que ser tan difícil cruzar variables y controlen ustedes sus medidores por eso esperan un año para después mandar facturas con intereses irrisorios insólitos estamos a disposición para responder y evitar problemas de salud de los comerciantes estamos a disposición se lo estoy diciendo públicamente todos los casos serán bien recibidos y analizados ojalá para la gente que está escuchando y que quiere comunicarse para quejarse o informarse acerca de su factura ¿a dónde recomienda usted que llamen? porque también existe por ahí una duda con respecto a si están pagando bien o no ¿cuál es la vía de comunicación con la empresa que sería más eficiente? mire tenemos un montón de canales Mariana tenemos las 27 oficinas comerciales tenemos las redes de Twitter y Facebook tenemos la aplicación para telefonía celular y tenemos los 0800 que están a disposición en el anverso de la factura los teléfonos clásicos hay infinidad de canales el que no se comunica con nosotros es porque no quiere entonces ya no no hay más canales la tecnologita la tecnología no nos posibilita más canales todos los que la tecnología posibilita están a disposición no pongan contestadores automáticos que también es una cosa que uno se encuentra cuando tiene una interrupción de servicio especialmente José Cepas tuvieron que levantar la oficina a propósito de esto el contestador automático es más rápido que el operador humano cuando un cliente llama a Edenor y lo atiende el contestador automático por el caso de un corte la afectación se verifica instantáneamente es más rápido que el operador humano yo entiendo que la gente necesita hablar con otra gente pero a los efectos prácticos de que se restablezca el servicio el contestador automático es 100 veces más rápido le agradecemos Mirabelle el contacto el agradecido el agradecido soy yo un valor mucho que nos hayan dado este espacio muchas gracias muchas gracias el doctor Eduardo Mirabelli de allí de Edenor y bueno Jerónimo esperamos realmente que esto llegue a una solución para ustedes me imagino que esta vía continuará nosotros a disposición de lo que podamos hacer para ayudarlos y bueno entendemos muchísimas gracias Mariana que lo más importante era sí, sí, sí lo importante era difundirlo para que realmente se vea lo que está pasando más allá del caso nuestro que bueno seguramente va a encontrar alguna solución más favorable para Eva a partir de la defensoría del pueblo espero que eso suceda ojalá pero lo importante aparte es que se vea algo que está sucediendo no solo a nosotros sino a muchísima gente muchas gracias Jerónimo un beso grande y un beso a Eva muchísimas gracias a usted muchísimas gracias gracias al doctor Osvaldo Río Pedre también no sé si le quedó algo pendiente que quiera agregar nos estamos yendo muy apurados pero muchísimas gracias por el aporte que siempre viene y es la palabra objetiva la que da el equilibrio no es cierto muchísimas gracias estoy vestida de María Cher miren que lindo divina esta camisa que tiene los sombritos los zapatos las botas son de Valdés divinas y tengo de Mechi Garay el medallón Mechi que está a punto de tener en cualquier momento nace Pustina le mandamos un beso porque está ahí empollando Mechu así que bueno muchísimas gracias subo todo al Instagram gracias por estar ahí mañana nos vemos de nuevo si Dios quiere chau chau